¿Tienes tu cámara y no quieres tener la correa normal, común y silvestre que traes porque de verdad es muy incómodo? Hoy te voy a mostrar dos accesorios que para mí personalmente me cambiaron la vida. Intro Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenido a un día más de video. El día de hoy te voy a hablar de dos accesorios que para mí son una cosa de otro mundo, que son un cámara strap más profesional de quick release y un clip para el morral. Creo que todos ustedes en algún momento han visto a la gente que tiene correas que se quitan y se ponen rápido, y hoy voy a mostrarte un par de esas, siendo una la de Falcon con sistema de release rápido de la F38 y la de Peak Design. Falcon me envió una cantidad de accesorios para probar dentro de eso toda la parte esta del quick release o pues acopia y desacopia rápido. Cuando diga quick release es eso. ¿Y qué es eso? Prácticamente es esto, ya te muestro. Entra y sale rápido. Entra y sale rápido. Eso es un quick release. Comencemos con las correas o straps y después vamos a ir a los clips del morral. ¿Cuáles son los clips de morral? Estos. Y cuando te pones un morral de estos simplemente... Cuando te pones un morral, vienes y queda la cámara acá, de esta manera. Queda así, de esta manera colgada. O... Aquí está el Peak Design. Aquí también queda colgado. La idea primero es mostrarte las correas y después esos clips. Vamos por partes. Estos dos muros de correa son como que de lo más pro que hay en el mercado, siendo esta la Falca MF38 con el release rápido de ellos que es literalmente... ¿Y por qué no se sale? Porque tiene aquí una pestañita donde entra esto y queda anclado. Entonces, ese es el quick release de Falca. ¿Cómo es el de Peak Design? El de Peak Design, como unos botones que entran, se deslizan y entran. Y para sacarlo, presionas y sale. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Comencemos con lo primero. Precio. En este momento, los precios de los superfondos en pantalla van a variar dependiendo de cuando veas este video. Los precios muy baratos siempre los vas a encontrar abajo en la descripción, un link de Amazon para mayor claridad. Todos los links que están abajo son links de afiliados. A ti no te cuestan un centavo más. Y Amazon me da a mí una pequeña comisión para que puedas ejercerla. Entonces, si vas a comprar algunas dos cosas, pues si la compras abajo me ayuda bastante. Ahora, son diferentes builds. Personalmente, a mí me gusta más el strap de Peak Design porque es más ancho en todo el cuerpo. Entonces, la tenga yo completamente aquí abajo. Siempre va a estar ancha en todo el resto. Aparte, como diseño, a mí me gusta que Peak Design tiene en la parte de acá como un caucho. Vamos a ver si lo puede ver de cerca. Como un caucho, entonces, mientras está en esta dirección, ella desliza. Cuando la volteas, ella queda atrapada y fija. Pequeños detalles me parecen bacanas de Peak Design. En el caso de la Falcon, no desliza porque tiene esta como cuerina en la parte de acá arriba. Y siento que esto es lo que te da una comodidad un poquito mayor si tienes una cámara pesada, pero no te da posibilidad de correrla fácilmente como lo hace la Peak Design, por sobre todo en nylon. Ahora, esta correa tiene una cosa que no tiene la Peak Design, que es esto. Por diseño, y si tengo este adaptador, yo puedo quitar esto y la correa queda acá sin problema. Vengo, trabajo y después vuelve la cámara. Entonces, te repito, estoy aquí, quito, trabajo y vuelve la cámara. Versus que la Peak Design, no. Otra cosa, digamos que por casualidad de la vida no tienes este artefacto, que este artefacto viene extra, todo lo voy a dejar abajo linkeado, sino que tienes nomás la correa para tener la cámara puesta aquí. Puesta aquí, listo. Digamos que si tienes la correa de forma normal, pero te incomoda, dices, parce, no, no sé, no me molesta. Tú vienes y por casualidad de la vida vienes, la quitas. Y no quieres que la correa quede volando. Imanes. Entonces, aquí la correa queda puesta aquí. Versus que la Peak Design, ya ve, ya en Bolivia hay una Peak Design mía que se me perdió de esa manera. Entonces, solo para que sepan, pequeñas ventajas de diseño de la Falcon versus la Peak Design. Otra cosa para mí muy importante por ser yo una persona tan grande es, ¿qué tan largo es la correa? Esta es la longitud total de la correa de Falcon y esta es la longitud total de la correa de Peak Design. La verdad, muy parecidas. Rubio, repito, el hecho de poder girar con la Peak Design, a mí me parece un poquito más versátil como tal. Pero, colocando el accesorio, definitivamente es mucho más win la otra. Ahora, si le coloco este accesorio a la Peak Design. Ahora hablemos de los clips de las cámaras. Personalmente, cuando tienes una cámara más pesada, para mí los clips se vuelven una mejor opción que inclusive la correa. O sea, te lo digo porque tengo aquí una R con un 24-72.8 y el battery grip y una correa siempre termina poniéndote como más presión acá. Cuando tú tienes un clip, es mucho más cómodo mantener la cámara. Bueno, para que veas como te pensaba que ella se baja sola. Pero, cuando tienes un strap, es mucho más cómodo llevar el peso más balanceado en toda la espalda en un clip, que este clip lo podría poner aquí arriba de hecho. Bueno, de hecho, eso es una cosa que tengo que hablarles a ustedes. Yo este clip de Peak Design, por la forma en la que está hecho, yo no lo puedo colocar en esta parte de aquí, el morral. En cambio, este, que por cierto, pueden quitar esto y ponerlo demasiado fácil. Punto para falta. Para quitar esto, me toca a mí desenroscar cada uno de estos dos cositos. Y de hecho, cuando lo voy a colocar, me toca apretar demasiado. ¿Para qué? Para que no quede desbalanceado donde aprietas o el uno o el otro. De hecho, lo ideal para apretar esto bien en tu morral es apretar esta parte de acá bastante y poder apretar esos cositos. Entonces, aquí por cuestión de facilidad de acomodar y reacomodar, la Falcon va al punto para ella. No tengo que arroscar nada. Simplemente presiono un botón. Pongo una correa y lo puedo quitar. La forma en la que se coloca es, esto lo pones en el morral, aprietas aquí, en donde sea que vaya a quedar, viendo el grosor del morral o la correa del morral, cierras y listo. Eso es todo. A la final, todos son accesorios que te van a ayudar a ti cargar la cámara de una forma más fácil. Y, hombre, esas cosas van a ser mucho más versátiles al momento de tu trabajar, ponerte o quitártelo. ¿Por qué? Porque tú no siempre vas a querer estar con la correa todo el tiempo encima. Hombre, son gustos para el gusto de los colores. En el caso mío, personalmente, como cambio, muy fácil de, hombre, tener la cámara en la mano, ponerla y andar toda la vuelta, para mí es más fácil un strap en el morral cuando estoy trabajando o sin una correa. Son opciones, a mí me gusta dárselas a ustedes. Entonces, ¿para quién es cuál cosa? Para quien busque una cuestión un poquito más cómoda al momento de cargar la correa, creo que ahí está la Peak Design. Personalmente, lo que puedes hacer es como una combinación de ambas. Ya te muestro lo que te digo. Le coloco la Peak Design en ese accesorio que es para literalmente hacer esto. Coloco esto aquí en la correa. Y voilà. Tengo ya en este momento la perfecta combinación de ambas. Tengo una correa que rueda. No tengo que estar con ella pegada a la cámara. Y no se me va a caer la correa cuando no estoy utilizándola. Ahí está. La mejor solución. Puedes comprar la Peak Design sola y le agregas accesorio que es un F38. De hecho, voy a hacer un video completo sobre explicando el F38 y cómo todo el ecosistema de Falcam es un hit completo porque puedo pasarla de acá al strap, al trípode, al estabilizador, a la jaula. Eso es un hit completo. Ese video viene después. Pero ve usted. Aquí está. Si tienes alguna pregunta sobre ese accesorio, por favor déjamela aquí abajo. Recuerda que este contenido es completamente informativo. En ningún momento este video es un video de tienes que comprar algo, pero si decides hacerlo y ayudar al canal, pues abajo los links ayudan al canal. Entonces, mis hermanos, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.